Ay, ¿dónde será el nuevo local de Rojo? Buenas noches Mi hija, hola, ¿te le puedo ayudar? ¿Aquí es el local de Rojo? Sí, aquí mismo es ¿Este es el nuevo local que se ha puesto? Sí, este es el nuevo local, el número 2 ¿Hace cuánto está ese local aquí? Estamos aquí dos días recién, apenas acabamos de inaugurar Pero para acá la gente sí está cediendo Ah, ¿sí les está yendo bien? Sí, para acá Nos está yendo perfecto Ay, qué bueno Y cuéntenme, ¿a qué está este negro atrevido? No, no me le diga así al patrón El patrón ya es una nueva persona, ya se ha regenerado El patrón es todo bien con la gente Es una persona tranquila La señora es la conocida Y siempre se ha portado como un patán conmigo Por eso a mí me cae mal ¿Y usted de dónde conoce al patrón o qué? Lo conozco de la sucursal, la que queda en el centro ¿Usted la conoce del centro? Sí Diablo, señorita, ¿de cuándo el patrón anda con ese tipo de mujeres? A ver, a ver, yo no ando con él Simplemente he ido a comer Y él es más atrevido y le puso cuenta de respeto O sea, que si el patrón conoce a ese tipo de mujeres Pues yo voy a tener que andar con él Porque usted está demasiado bonita Sí, pero tiene que ser educada Porque a mí los hombres manciados no, no me caen bien Tranquila, yo soy como el patrón El patrón para mí desde que lo conocí es un santiamén Y yo soy como él Oye, ¿y esta pescada y toja cómo está? O sea, que aquí tenemos de todo precios Aquí varían los precios ¿Qué pescada de dólares aquí? A dólares, para usted tenemos hasta de 50 centavos Ah, vea eso Eso me gusta Claro Aquí para la que sea Pero aquí Aquí el patrón me dice que Que para las mujeres bonitas Siempre le demos una mejor atención y todo lo demás Entonces usted se la ha ganado Ah, ya, pues pero Si usted me dice que la ha cambiado Porque si sigue siendo el mismo patrón de siempre No, si usted gusta Yo se lo llamo A que él atiende a usted Para que usted vea que él ha cambiado en verdad Porque allá no es la misma persona Ah, listo Oye, ¿cuánto se demora usted así en el PEI? Los pescaditos O sea, nosotros nos demoramos muy poquito Muy poquito Nosotros aquí entonces depende la llama Y para adentro fue Oye, hay una pregunta ¿Con qué plata puso este negocio? Que sepa que el negro no tenía ni plata ¿Cómo va a ser chido el jefe? Nunca, nunca le diga eso Que él Él es de esa persona que se la rebuca Él es todo bien ¿Pero se la rebuca cómo? O sea, de la noche a la mañana pone el mega local Grande, vende bastante O sea, que él tiene más negocios Él tiene sucursales de pescados y ya Tiene peluquería Entonces De los otros negocios Ha reunido y se ha puesto esto de aquí Y ahora está pensando Poner hasta en Puerto Viejo Le está yendo bien ¿Tiene plata en negro? Claro Plata es pobre Está es platudo Interesante Bueno, entonces ¿Dónde puedo sentar para que me atienda? Ojalá que sabe lo que usted me dice Yo se lo llamo para que la atienda De todas maneras ¡Patrón! ¡Patrón! Lo solicitan en la mesa 3 ¡Patrón! 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 Gracias.